Oye familia, pues espero que usted en casita se la esté pasando muy bien, porque nosotros aquí comenzamos con toda la diversión, con toda la actitud y con esto bien puesto, con el corazón antepuesto para que usted se divierta junto con nosotros una hora completita. Y bueno familia, pues el día de hoy, cheque el dato, vamos a comer pescado, mucho me han pedido este tipo de recetas porque son deliciosas, esto es un filete de pescado en una salsita de cerveza con muchos vegetales, haga de cuenta que es un pescado a la veracruzana con un sabor riquísimo, delicioso y lógico que le va a encantar a toda la familia, porque es verdaderamente exquisito y facilísimo de preparar. Y algo que me encanta, que toda la familia va a estar muy bien nutrida, nosotros vamos a hacer rendir el gasto familiar porque va a tener muchos vegetales, vamos a estar con la tranquilidad de que todo mundo en casita está justo nutriéndose familia y algo muy importante, que a todo mundo le va a encantar. Así que como estas recetas le tenemos mucho más recetas para que se abroche el cinturón y juntos nos podamos divertir. ¿Le parece si comenzamos? Pero regresando volvemos a bailar para que usted baile junto con nosotros. Sean bienvenidos, comenzamos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocinas será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina con Gerón. Abre tus ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que la vida te da. Fabiana, pues así es como hay que vivir cada instante que Dios nos regale. Con gratitud, con amor, bendiciendo, agradeciendo, dejando de juzgar, aceptando lo que la vida nos da. Cuando vivimos con esa filosofía de vida, tenemos un día maravilloso porque no estamos planeando el futuro. Únicamente nos concretamos y nos dedicamos a vivir este momento que es nuestra vida y es el presente. Y cuando vivimos en el presente, soltamos los miedos del futuro y nos olvidamos de los rencores del pasado. Soy una nueva persona que ha vuelto a nacer al milagro de la vida. Y ahora sigo estando bendecido por Dios nuestro Señor. Soy hijo de Dios y me pertenece la felicidad absoluta y el amor absoluto. Cuando estamos en esa sintonía, todo nos va a quedar delicioso. Y familia, pues qué le parece si comenzamos a preparar este rico filete de pescado en salsa de cerveza con vegetales que nos va a quedar rico, suculento, delicioso y lo que le sigue. Adelante con los ingredientes. Adelante con los ingredientes. 10 ramas de perejil, 15 papitas cambray, 4 zanahorias, una taza de alcaparras, una taza de aceitunas en rodajas, 2 cucharadas de vinagre de chiles jalapeños, sal al gusto y para complementar y servir, arroz blanco y hojas de lechuga. Jerónimo, no me quiero tardar mucho en la cocina, pues ni yo tampoco. Me gusta cocinar rápido, pero me gusta cocinar la salud. No cocino para llenar el estómago de la familia, cocino para nutrirlos. Y cuando tenemos esa filosofía de vida, pues todo lo vamos a hacer bien rico y bien rápido. Miren lo que voy a traerme. Aquí está harina de trigo. Siempre que vamos a hacer filete de pescado, enharínelo para que no se le pegue. Le puse un poquito de sal a la harina. Vamos a revolver sal con harina. Y vean lo que voy a hacer. Meter los filetes a enharinarlos. Nada más. Con esto no se le van a pegar ni a la plancha, ni al horno, ni dorados. Lo quiere hacer bien light, póngalo usted en una charola y lo va a meter a hornear. No lo vaya a engrasar si es que usted está queriendo perder grasa, si no quiere enfermar su cuerpo. Yo, si fuera para mí, yo no lo pusiera a dorar. Yo lo pusiera en un horno, en una charola de hornear y lo comería horneado. Así que usted decide cómo lo quiere preparar. Mi obligación es compartirle a usted la receta completita. Ahí lo vamos a dejar que vaya dorando. Y ya vamos a preparar nuestra salsita que nos va a quedar bien buena. Tantito aceite. Y va a ver qué cosa tan buena. Aceite de oliva. Qué cosa tan buena vamos a comer en casita el día de hoy. Cheque esto, bastante cebolla, corte juliana. Ahí vamos a que quede bien doradita junto con el ajo ralladito. Y vamos a taparlo para que se vaya dorando. Aquí está, que vaya desplemándose y que se vaya caramelizando. Gracias, Gamaliel. Ahora que vaya pasando, Job, porque llegó vestida de dorado. ¿Es dorado, morado, plateado? Como rosa. Rosa, brillosa. Hola, Jero. Es como, quién sabe, pero... Hoy vas a hacer lo de los tambores que hacen con los... Pues las malabaristas. Una vez me vistieron de cirquero y me pusieron a hacer eso. Oye, y si que se me venía el bote. Me decían, qué bien le das. Pues nada, que se me calle el bote en la cabeza. Entonces, hay que pedalearle rápido, Job. Oiga, familia. Pues mire, la cebolla ya se está dorando únicamente, Job. Que vaya quedando doradita, rica, para que se vaya caramelizando. Y mira cómo se va haciendo de color cafecito. Lo cual nos indica que va tomando mucho sabor. El pescado ya lo estoy cocinando. El tomate es escalfado. Va a poner usted agua a hervir. A ver, revienta el tomate, le pone un cortecito de cruz en la punta. Lo avienta al agua caliente. No lo avienta, lo pone. Y en dos o tres segunditos lo sacamos. Ya lo pelamos y está partido en rebanadas. Es como lo vamos a poner para que quede muy rico el tomate. Que es tomate escalfado. Muy bien. Para que esto tenga saborcito, Job, lo que vamos a hacer. La mitad del tomate, chécate lo que hacemos. Lo vamos a pasar a la licuadora para moler. Únicamente la mitad. Y voy a poner la mitad también del pimiento morrón rojo a moler. La mitad entera. Y aquí voy a poner el chile morita. ¿Sí? Y aquí lo que voy a hacer es moler la cerveza con todo esto. Muy bien. Es así de sencillo y de delicioso. Déjame meñarle a la cebolla que ya se está poniendo de color café. Que me indica que está quedando bien buena. Y ahora lo que voy a hacer, Job, aquí a la cebolla, vaciarle el resto del tomate que ya está pelado y en rebanadas. Y el resto del chile, pimiento morrón rojo, asadito. Qué rico es cocinar esto. Huele delicioso. Comienza a oler muy rico, Job. Y aparte tenemos alimentos verdaderamente exquisitos y diferentes. Esto lo vamos a moler. Aquí muela muy bien. Y aquí vamos a ir agregando todo lo demás. Que es justo la zanahoria en rebanadas. Muy bien. Las papitas. ¿Sí? Que es el pedacito chiquito. Aquí estamos. Vamos a agregar las aceitunas. Ay, me encantan las aceitunas. Las alcaparras. Sí. El vinagre de chiles jalapeños. Y ahora lo que estamos licuando, apagamos. Ay, qué bárbaro. Y lo vamos a vaciar. ¿Sí? Esto es verdaderamente un guiso mara. Gracias, Gabaldía. Buenísimo, buenísimo. Muy rico. Que realmente nos da un sabor delicioso. Porque aquí vamos a poner a cocinar los filetes de pescado. Qué bárbaro. Al final, que esto ya coció prácticamente, lo vamos a cocer a fuego muy bajo. Ponemos las hojas de cilantro y las hojas de perejil. Y volvemos a integrar y dejamos que todo se termine de cocinar. ¿Cómo nos va a quedar, Joc? ¿Cómo nos quedó acá? Chéquate el dato. Queda esto verdaderamente estipulito. No, huele espectacular. Y el sabor es riquísimo. ¿Sí? Ahora me pasan un plato porque le voy a servir a Joc, muchachos. Ahí me traen el plato, Joc. Te voy a servir. Mira, vamos a voltear los filetes de pescado. Que ya están ricos. Aquí nada más se me pegó este. Ahí vamos. Vamos a voltear el de abajo primero. No se andan dejando, pero... Aquí está. Para que doren muy bien. Muy bien. Y los filetes de pescado ya tengo dos listos por acá. Hay que ponerlos siempre en un papel secante. Muy bien. Lo que a mí me gusta hacer es lo siguiente, Joc. ¿Ya te está listo? Dejarlos, sí, que se vuelvan a calentar, pero ya en salsita, mira. ¡Ay, qué rico! Los pongo así. Vas a ver qué cosa tan rica. Con el chile morita y todo lo demás quedan deliciosos. Ahí los dejo que se terminen de cocinar rico. Muy bien. Y el filete de pescado, familia, recuerde siempre tener la buena costumbre, un papel secante de algodón para que se escurra la grasa, que podamos desgrasarlos y que lógicamente nos queden deliciosamente ricos. Aquí voy a voltear el filete. Joc, pues te voy a servir un filetito de pescado para que veas qué cosa tan rica. Te la detengo. Te digo, ya lo pones así con todo y la salsita. Qué delicia, imagínate, pero no. La verdad, lo sirves así completo, con arrocito, familia, con lo que usted quiera. Y ya viene el filete de pescado con todo y todo. Miren nada más, muchachos. Qué cosa tan rica y deliciosa. Vamos a ponerlo en nuestra mesa. Y ahora lo que le vamos a servir, pues es arrocito blanco, unas hojitas de lechuga y tenemos un bocado sano y saludable. ¿Qué te pareció, Joc? Delicioso. Está buenísimo, buenísimo. Está riquísimo, familia, y es facilísimo de preparar y realmente exquisito. Vean esto, muchachos. Ahí está, listo para disfrutarse en familia. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Buenísimo. Bueno, familia, pues más adelante tendrá usted más recetas. Joc, ¿qué nos vas a preparar tú más adelante? Vamos a hacer unos hermosísimos y preciosísimos corazones de brownie. De brownie de chocolate para este 14 de febrero. Para que celebremos el amor. Y están deliciosísimos, así que no se pierda esta y mucho más recetas que tenemos para todos ustedes. Por lo pronto ya tiene usted la receta de este filete en salsa de cerveza con vegetales que les va a encantar. Vamos a bailar, rechacita. Muy bien. Vamos a bailar con nosotros. En América Tierra Tu cocina será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo Oiga, familia, pues esperamos que usted en casa esté bailando. Póngale sabor a su día Porque si yo no hago que las cosas sucedan Nadie va a venir a divertirme Ni nadie me va a venir a dar la felicidad y el amor Que yo no me doy a mí mismo Es cuestión de decisión Y es algo muy personal Así es La vida es tu fiesta Tú la tienes que celebrar Así es Hoy es el mejor día para celebrar Nuestro mejor día Que es probable que sea el último de nuestros días Pero este día he decidido ser feliz Vivir en el amor Seguir tomado en la mano de Dios Y haciendo que las cosas sucedan con una sonrisa amplia Una mirada tierna Y siendo compasivo Porque resulta que a veces no somos compasivos Ni de sí mismos Oiga, familia, pues vamos a hacer una receta exquisita Que muchos nos han pedido Y son nopalitos Ya vienen las fechas que hay mucho nopalito Que es muy rico comerlos Es mucha fibra Son muy económicos Muy económicos Y vamos a hacer los famosos nopalitos Con chicharrón y huevos Ay, qué rico Qué rico Y aparte, delicioso ¿Qué le parece si usted anota los ingredientes? Y me pasan el comar y las tortillas de maíz Porque Job quiere comer nopalitos Voy a tortear Vas a comer nopalitos Qué rico Pues adelante con los ingredientes Los ingredientes para los nopalitos con chicharrón son Cuatro tazas de nopalitos tiernos picados y cocidos Dos rebanadas de cebolla Dos dientes de ajo Doscientos gramos de chicharrón sin grasa Diez huevos Un tercio de taza de aceite Salsa roja al gusto Sal al gusto Y para complementar y servir Tortillas de maíz amarillas Job, pues esta receta te voy a confesar que en lo personal me fascina Se me hace tan fácil de preparar, tan económica, tan deliciosa Cuando la hago en mi casa, su casa es fiesta porque todo mundo la disfruta Qué rico Muchísimo Y lo primero que vamos a hacer es partir los nopalitos Que estos ya están medios cocinados En cubitos Muy bien No los vamos a hervir Los vamos a poner directamente en nuestro sartén Así crudos Estos ya están cocidos, insisto Pero le quiero decir a usted Y ahí le voy a poner tantito aceite, Job Sí Le ponemos tantito aceite Muy bien Y lo que vamos a hacer es ir moviéndolos Va a hacer mucha espuma Va a hacer mucha espuma, se va a soltar mucha babita Y van a quedar pero que si bien buenos Entonces ahí agregamos la sal Que me ayuda a cortar también la sal La baba Esa baba es una bendición porque sabes que hay mucha fibra Sí, claro Por eso debemos dejar que se seque en el mismo sartén para comerla deshidratada pero comerla Luego lo que vamos a hacer, Job Agregar la cebolla y el ajo La rebanadita de cebolla bien picadita Y el ajo bien rallado Y vamos a seguir dejando que la cebolla adore, el ajo también Y que todo vaya quedando deliciosamente Es verdaderamente una receta exquisita Qué rica pero... Y bueno, luego ahora viene el secreto El chicharrón de cerdo Vamos a comprar el chicharrón botanero Que normalmente compramos para botanear No el que viene del marrano El que viene en bolsas Ah, muy bien Que es como el cuerito, ¿no? El puro cuerito Ajá, el que es el torneo Que no trae grasa Ajá, de hecho para muchas dietas, ¿verdad? Lo enlúquo, mamá Así es Entonces vamos a comprar esa bolsita de chicharrones Muy bien Y los vamos a hacer así Como que apachurrar hasta que se deshagan Que quede así en pedacitos bien chiquitos Ese chicharrón de cerdo Vamos a poner los huevos Los huevos Ya sabes cuál chicharrón Ándale, qué bueno Este chicharrón es muy común en la Ciudad de México Sí, que te lo venden en las bolsatas de las bocas Ajá, y lo haces en salsa verde Y lo hacen en muchos pornos Así es El día de hoy, Job Y es maravilloso Nunca te imaginas que algo tan sencillo Tenga un sabor tan rico Mira Y tan fácil de hacer Y tan económico, ¿no? Tan económico Oye, siguen saltando nopalitos No quieren quedarse Sigue brincando el nopalito Mira Lo vaciamos Ya el chicharrón con el huevo Ahí está Y únicamente Pues ahora vamos a cocer Pues como normalmente Cocemos los huevos Para que se mezclen los nopalitos Con todo esto Y va a ser Un twist muy diferente al nopal Un twist bien diferente, Job Y es algo exquisito Vamos a calentar tortillitas Las tortillitas, por favor Porque Job dijo yo quiero Yo quiero unos taquitos Y vas a ver qué cosa tan rica Y aparte, Job Esto pues es muy rendidor Es muy económico Hoy en día, familia Estamos empeñados En darle a usted opciones Que sean económicas Que podamos cocinar en casa Que hagamos rendir el gasto, familia Claro Pero mucho ojo Sin dejar de nutrirnos Así es Vamos a seguir comiendo Para nutrirnos Y no para llenar el estómago Y ahí hay una gran diferencia En ese tema Pásenme un platito Uno para servir Y otro para Job, muchachos Y mira Cómo comienza a cocinarse rico Facilísimo Y delicioso Y ahora, muchachos Lo que le vamos a poner Pues salsita roja al gusto Ay, mamá Mamá mía Mamá mía, dijo Job Mamá mía Y esto, familia Ahí quedó listo Qué rico Para taquearlo Lo pone al centro de la mesa Con unos frijolitos molidos Y quién te pegó ¿Qué pegó? Mira Esto no es rojo ¿De qué color es? De negro No, no, no Es negro, no, hombre Es verde Igual que lo que hablan Muchas gracias Es verdaderamente verde Familia, pues ahí está Una receta más Para que usted la ponga En práctica en casa Una ¿Qué pasa, Jero? ¿Qué pasa? Una forma diferente De preparar unos suculentos No palitos, familia Para taquearse Y que quedan Deliciosos Una súper opción Una súper opción Esa es la palabra Para que usted lo ponga En práctica en casita Miren qué rico Con unas tortillitas Recién calientes La salsita El tomate rojo Lo que usted Dejen de ponerle acá, muchachos El tomatito Y ahí está El tantito de verde Y esto que Ya estás escandalosa Sí, ya me picó un poquito Oiga, mamina Pues ahí está Miren Qué cosa tan rica Buenísimo Yo sin salsita Pero buenísimo Qué rico Delicioso Mamina, pues color verde Póngalo en práctica en casa Disfrútelo Y vamos a subir Las endorfinas bailando Nos acompaña Adelante con la música Agarras un brownie Y lo puedes decorar Con un poquito de chocolate Y con un poquito De chispitas Que te traje Perfecto Bueno Te paso tu brownie Toma tu brownie Y déjame agarrar Una cuchara En lo que yo voy Mezclando acá Y esto, ya que salieron Los brownies Lo que hiciste fue Dejar enfriar Y cortar O sea, dejaste enfriar Y con un cortador Así es Los hiciste en forma de Corazón De corazoncito Pero mira Ustedes pueden cortarlo En cuadritos Y le quedan bien bonitos Bueno, pues vamos ahora El día de hoy, familia Tenemos una sorpresa Desde Acapulco Está con nosotros Marcos Joel Marcos Joel Desde Acapulco Que nos tiene un video Que mira la canción Que baila A ver, vamos a ver Vamos a verlo Adelante muchachos ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Pasito tú! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Felicidades! Gracias Marcos Joel Hasta Acapulco Un fuerte abrazo Que Dios te siga bendiciendo A ti y a toda tu familia Y gracias por bailar Junto con nosotros Y mándenos los videos De lo que está sucediendo En casita Me encanta Y ahorita estamos A la distancia Entonces es momento De hermanarnos A través de la distancia Pero a través de la televisión Mándenos sus videos Cuando vayan junto con nosotros Que nos hacen tan felices Así es Me encanta Cuando nos mandan Nuestros videos Y hasta Acapulco A toda la gente bonita De Acapulco Guerrero Y de nuestro querido México Besos y abrazos Les amamos Con todo el corazón Y bueno Y ya por último Voy a agregar la nuez Y voy a vaciar Sobre mi molde Previamente engrasado Se va al horno Aproximadamente 30 minutitos A 170 grados Y ya Sale nuestro brownie Podemos espolvorearlo Con chocolate Con chispitas Con azúcar glas Y si no Así nada más En cuadritos Pues familia Tiene una receta Realmente bien sencilla Y bien rica Bien fácil Y aparte riquísima Y como dices Jero Para empezar tu negocio Sí Está ideal La verdad que hoy en día Requerimos Hacer cosas diferentes Recuerde que traemos Más de lo mismo Hay que dejarnos De quejar Claro Y de culpar Claro A todo mundo Y ocuparnos Somos arquitectos De nuestro propio destino Mira Job Qué bonito me quedó Muchachos Qué bonito Ay Jero Qué bonito Qué bonito Que no lo muevas Si no lo muevas Se le cae Y ahí les va la mordida Una Qué bonito Jero Te felicito Te felicito Jero Quedó muy bonito Igualito a los míos Ay es que Miren Así queda Y ya se va al horno Y ya lo pueden hacer Cuadritos O como yo Corazones Que en diferentes Que parecen riñoncitos Maravilloso ¿Para qué están deliciosos? Deliciosos A prepararlos en casa Familia Y luego como tú dijiste Pues hacerlos en cuadritos Como queramos O si no como pastelito Y en rebanaditas La verdad es que Como ustedes quieran Job ¿Dónde te localizamos? En Job Segura Chef En Instagram Facebook Twitter Job Segura Ya lo sabe Contacte a Job Porque hasta en TikTok Sí en TikTok Y ahorita tengo un curso Maravilloso A super precio De veras Sí Pues dinos a cuánto En 199 pesos Oh Hay que aprovecharlo 199 pesos Un curso de pasteles De pastelería Repostería Pie Empanadas Galletas Muchos Familia Más adelante Cheque esto Una ensaladita de huevo Con vegetales Que le va a quedar Maravillosa Amigos yo soy Alonso Rojas El Malilla Los invito A que nos sintonicen En Buenos Días Juárez De lunes a viernes De 9 a 12 del mediodía Por el 8.1 De Televisa Juárez Más que un canal Lo que tú cocines Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo Familia Pues estamos listos Para comenzar Con un postre Que es delicioso Y muy nutritivo Job Porque es Un pie de limón Pero es un pie de limón frío Que no vamos a tener Que hornear Pero tiene mucho aguacate Tiene mucho limón Es delicioso Y muy fácil De preparar Mira nada más Que cosa tan rica Que belleza Que belleza Y aparte riquísimo Que le parece Si usted anota Los ingredientes familia Porque le va a quedar De re chupete Adelante con los ingredientes Los ingredientes Para preparar El postre de limón Son Dos tazas De yogur griego Dos tazas De queso cottage Una y media taza De puré de aguacate Una taza De jugo de limón Una cucharada Una cucharada De ralladura De cáscara De limón Dos tazas De azúcar Morena Cuatro cucharadas De grenetina Un tercio De taza De agua Cuatro tazas De galletas De vainilla Molidas Y para decorar Y servir Betún blanco Cerezas Y hojas De menta Job Pues te quiero compartir Qué bárbaro Para que pruebes esto Y puedas constatar Que no sabe aguacate Recuerde que el aguacate Es la crema Que la naturaleza Nos da Entonces Esto es como si fuera Un queso crema Ya metí los Metí los dedos acá Muchachos Por andar agarrando Y viéndote Qué rico está Miren Vamos a disolver La grenetina En el agua Recuerde que la grenetina Dime si no está buenísimo Está delicioso Y súper cremoso Y mire La grenetina Es un colágeno natural Que también tenemos Que tener en nuestro cuerpo Aquí está la grenetina Recuerde que se disuelve En agua Y se hace espesa Mira cómo queda Y esto Pues vamos a meterlo Al horno De microondas Para que Se diluya En nuestro procesador Que usted también Lo va a poder hacer En su licuadora Muy bien Vamos a poner El aguacate Yo le pido puré de aguacate Para que lo pueda medir Que es Pues nada más Y nada menos Como si fuera Un guacamole Vamos a poner El jugo de limón Tantita ralladura De naranja Vamos a poner El azúcar Vamos a poner Queso cottage Aquí está Y vamos a poner El yogur griego Que es al que le metí Los dedos Aquí estamos Listo 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 Esto lo vamos A moler Y al final Agregamos la grenetina Vamos A que se integre todo Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo está la grenetina Todavía le falta A que Este Te fijas A que el aguacate Nos ayuda A que tome El color verde 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 y cremoso Dime si no está buenísimo Está delicioso Bueno Para hacer nuestros postres Familia Las copas Que usted tenga En casa Vamos a poner Aquí está Tantita galleta De vainilla Ahí estamos En la parte De abajo Ahora vamos A sacar La grenetina ¿Sí? ¿Sí? Y cese el dato La vamos a agregar A lo que estamos Listo Está caliente Ahí está La grenetina Y esto Quedó Listo Qué bárbaro Pero está De verdad Delicioso Dime si no Está maravilloso Familia Para que lo ponga En práctica Usted en casa Créame Es una receta Encantadora Y jamás te imaginas Que traiga aguacate Nunca te vas a imaginar Que está hecha Con aguacate Y que es Verdaderamente exquisita Y mira lo fácil De preparar Facilísimo Jero Qué bárbaro Vamos a ayudarlo Tirando muchachos Pásenme una cucharita Ya andamos tirando Muchachos Y mire Vamos poniendo Capas de galleta Otra capita Y luego vamos poniendo Capas de nuestro pie Y esto Va quedando Delicioso Qué rico ¿Verdad Jero? Me encantó Jero Me encantó Y te voy a confesar Algo No me encanta El aguacate Y te lo prometo Que no se ve nada Y aparte de esto Joc Te voy a decir una cosa Todo nutritivo Todo rico Si no le queremos Poner azúcar Podemos ponerle azúcar Del monje Claro Ponemos y vivimos Con diabetes Podemos agregar El azúcar De monje Que mi doctor Me ha recomendado Entonces Pues lo podemos hacer Todavía mucho más Más nutritivo Y es verdaderamente Exquisito De verdad Se lo super recomiendo Porque está Es espectacular Y mira qué bonito Lo vamos a decorar Unas hojitas de menta Una cereza Tantito betún blanco Y esto queda Ahí está saliéndose de arriba Es que era para eso muchachos Era propósito Era propósito Ajá Era doble Miren Aquí está familia Y díganme Si no es cierto Que es un postre Encantador Lógico Hay que ponerlo En el refrigerador Para que se vaya Todavía Cuajando Cuajando Le ponemos Más betún blanco Que esta duya Muchachos Ya se agujero Verdad Si Ya Es doble Es doble Pero es el punto Bonito Verdad Oiga familia Ahí está Otro postre Van en el refrigerador Todavía para que cuaje Un poquito más Pero si te diste cuenta Todavía si hijo Tiene la textura De Este Ya como gelatinosa O sea no Sin refrigerar No de verdad Está buenísimo 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 Delicioso Ni le falta Ni le sobra nada Ni le falta Ni le sobra nada Pero quiero que cheques La cremosidad Dime si no está Espectacular Tal pareciera Que tiene queso crema Que está saturado En grasas Y la verdad Que lo que nos dio Esa cremosidad Es el aguacate Me recuerda a usted Que ante esta nueva Normalidad de vida Debemos de comer Mucho aguacate Porque el aguacate Tiene más vitamina C Que el propio limón Pero si en esta receta Estamos combinando Aguacate Y vitamina C Pues dime si no Es una maravilla No hombre Está de verdad Maravilloso Delicioso Y luego la combinación Con la galleta Dime si no está Bueno son de los postres Que yo siempre digo Que hay que tenerles Mucho cuidado Porque son tan ricos Que quieres comer Comer No hombre Te acabas las cuatro Te acabas las cuatro Y más Pero bueno Una manera de darle Algo saludable A nuestros hijos Única recomendación Tenerle cuidado Al azúcar Claro A lo mejor Ponerle un poquito Menos de azúcar O poner un azúcar Más saludable Como el azúcar Del monje Endulzarlo con stevia O endulzarlo también Con la azúcar Que es sustituto Plenamente Que mi doctor Me haya recomendado Y unas galletas De vainilla Y un azúcar Y de esa manera Tenemos un postre Sano y saludable Para que usted Lo prepare En casita Delicioso Lo delicioso No se lo quita nadie Porque es verdaderamente Exquisito Y muy fácil De preparar Oiga familia Pues le recuerdo Síganos escribiendo A través de nuestro Facebook oficial Que es en la cocina Con Jerónimo Lo que quiere que cocinemos Ahí estamos a sus órdenes Porque siempre Sus deseos Seguirán siendo órdenes En nuestro diario vivir Y por lo pronto En casa recuerde La sana y buena alimentación Corre por nuestra cuenta Es muy diferente Seguir comiendo Para llenar el estómago Que comer para nutrirnos Por eso Conciencia Para vivir Para amar Para comer Para estar en el presente Para dejar de juzgar Para tener un corazón Libre de rencores Y tener Tener la conciencia De lo que pensamos Y dijo Rogelio Y tomados de la mano De Dios Oiga familia Pues vamos a seguir bailando Levántense por favor De la silla Levántense con la música Muchísimas ¡Ey! 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 Bueno pues aquí en el estudio Todo el mundo se pone a bailar Espero que en casa También todo el mundo La esté disfrutando Y al máximo Bueno pues llegó el momento Que muchos nos han pedido Que repitiéramos Por favor Jerónimo Porque estamos en una época De la tos Las flemas Sí Las amígdalas Inflamadas Las anginas Las famosas ¿Tú cómo les conoces Amígdalas, anginas? Anginas Yo siempre decía ¡Ay tengo anginas! Bueno pues muchas infecciones Nos aquejan familia Pero sobre todo El tema de la carraspera La tos Las mucosidades Ahorita vamos a hacer El remedio que mucho hemos hecho Pero que es buenísimo Es un antibiótico natural Que debiéramos de hacer En casa en repetidas ocasiones Pero antes familia También le quiero dar a usted Una receta que es maravillosa Bien económica Y vamos a comer el mismo huevo Que siempre comemos en casa Pero ahora en forma De una ensalada de huevo ¿Qué le parece? Si anota los ingredientes Porque créame Le va a encantar esta receta Adelante muchachos Los ingredientes Para la ensalada de huevos Son 20 huevos duros 2 tazas de granos de elote 3 zanahorias en cubitos y cocidos 1 taza de chícharos 1 y media taza de papa en cubitos El jugo de un limón 1 cucharada de pimienta quebrada Media taza de mayonesa Media taza de mayonesa compuesta 1 cucharada de mostaza 1 cucharada de azúcar 3 chiles jalapeños en escabeche picados Sal al gusto Y para complementar y servir Galletas saladas Pues nada del otro mundo Todo lo tenemos en casa Así es Todo lo vamos a tener Pues únicamente A la mano A la mano Entonces los huevos Familia los vamos a hacer duros Poniéndolos a hervir Con bastante agua Salicita Los vamos a picar Con yema Con clara Todos bien picaditos Y mira Ya picados Los vamos a poner En la charola El elote en grano Muy bien Que es congelado Ahí está listo Las papitas Compramos papa cambray La papa que tenga en casa Las va a picar con todo Y la cáscara Las va a dejar bien picaditas Y los guisantes Pues chícharos Zanahoria Elote De los que son congelados también Muy bien Y únicamente Los descongelamos Y ya los estamos agregando Bastante chile jalapeño Con cubitos Y ahora viene El secreto Que es la mayonesa compuesta Familia Esta mayonesa compuesta Que todo el mundo me pregunta Donde está Al lado De donde venden Las mayonesas normales Ahí al ladito Al ladito Ahí está Es de color anaranjado Y es ideal Para sándwiches Por eso nos da Un sabor muy rico Y muy diferenciado Ahí está Ahora la mayonesa normal Vamos a poner jugo Tantito vinagre De chiles jalapeños Muy bien Vamos a poner El jugo de un limón Muy bien Vamos a poner Una cucharadita de azúcar Que no va a saber dulce Vamos a poner Una cucharada De pimienta quebrada Y la cucharita De mostaza Ahora Nos resta La verdad Que va a quedar Deliciosamente rica La sal Y vamos a meñer Y es una ensaladita De huevo Qué rico Maravillosa El mismo huevo Que normalmente Y todos los días Tenemos en casita La bendición De tener en casa Y comer huevito Con chorizo Y huevito Con papas Y huevito Con machacado Huevito Sesteriado Bueno Pues ahora El famoso huevito Lo va a preparar En forma de ensalada Nadie va a decir No quiero Al contrario Sírveme más mamita Y recuerde Cada que sirvamos Un plato en la cocina A nuestros hijos Sírvalo con mucho cariño Hágale saber Cuánto les ama Cuánto les quiere Hágales un cariño Tóquenle la cabeza Déles un beso Hoy más que nunca El mundo nos necesita Como padres amorosos Como abuelos amorosos Seres humanos de luz Que iluminen el mundo entero Pero en nuestras manos Está hacer que las cosas sucedan Hágalo familia Pero hágalo con mucho cariño Sirva con mucha ternura Y dígale Te amo Te quiero Y te necesito en mi vida Muchas gracias Qué bonita Te quiero Te quiero Y bueno Vamos a servir Nuestra ensalada En una fuente Para ponerla Al centro de nuestra mesa Y esto pues Que cada quien se sirva A su gusto Es verdaderamente Exquisita Y deliciosa También vas a querer ensalada Sí Perfecto Ahorita Le servimos a todos Con singular alegría Porque esto es Riquísimo Y bueno Ahí están Miren qué bonita La decoramos Muchachos La verdad que sí Ahí está Y sabes que Jero Está buenísima Está riquísima Está buenísima Bueno pues vamos a preparar Si gustas pasarte Por acá Vamos a preparar La infusión Pues es un jarabe Para eliminar flemas Y demás Pero antes déjeme le digo Familia Que estas y muchas recetas Vienen En los remedios De la abuela En mi recetario En la parte de atrás Viene remedio Para todo Para curarnos De manera natural La sección De licuados Desayunos Comidas Cenas Panes Pasteles Lo que tenemos que hacer Un hábito Lo que tenemos que evitar Los consejos Para pensar en positivo Consejos para la buena Y sana alimentación Este recetario Usted lo encuentra En nuestra página Que es www.lacasadejeronimo.com Ahí mismo encuentra Las ollas De acero quirúrgico Encuentra Los mandiles Las agendas Y todo lo que quiere Saber de nosotros www.lacasadejeronimo.com www.lacasadejeronimo.com Será un gusto Y un placer El que usted lo tenga En casa Y bueno Ahora llegó El momento Pásenme una cucharita Muchachos Porque me quedé Sin cuchara Para Hacer este Remedio Que nos va a ayudar Es un antibiótico Es un antibiótico Natural Familia Y mucho lo hemos hecho Pero la gente sigue diciendo Se me olvidó Se me pasó No sé cómo Va a poner una cebolla morada En cubitos Si no tiene cebolla morada Ponga una cebolla normal Vamos a poner Unos cinco dientes De ajo rallados Muy bien Voy a poner Una taza De jugo de limón Y vamos a poner Una taza De miel de abeja Amo ese jarabe La verdad Lo vamos a mezclar Lo vamos a dejar reposar Unas tres horas Y lo único Que nos vamos a tomar Es el juguito Cuántas cucharadas Vamos a tomarnos Todas las que pueda Y quiera Durante el día Muy bien A los niños Les va a encantar Porque es Acidito con dulce Les va a encantar Y va a ver Cómo Las flemas La carraspera La tos La inflamación De las anginas Todo eso De las amígdalas Va a desaparecer Esto Tiene mucha lisina La cebolla y el ajo Tienen mucha lisina Y preparados De manera natural Junto con la vitamina C Que tiene limón Y todos los nutrientes Que tiene Pues la cebolla El ajo Y también la miel Es un bactericida natural Es un antibiótico natural Esto es Una bomba de sabor Pero una bomba De antibiótico No, está maravilloso Y es bien sencillo Mira cómo se hace El juguito Luego, luego Lo dejamos reposar Y lo vamos a tomar A cucharadas Y es Maravilloso Es mi favorito Y aparte Lo que la gente pregunta No se lo van a querer tomar Porque sabe a cebolla Y a ajo Ni sabe a cebolla Ni sabe a ajo Familia Y es maravilloso Lo tapamos Y lo ponemos En el refrigerador En un botecito De vidrio Y de ahí estamos Este Cuchareando Todos los días Y es realmente maravilloso Familia Pues ahí tiene el remedio Para que usted lo implemente En su diario vivir Y lógicamente Tenga bien Comer la salud Dime si no está encantadora Está buenísima Buenísima Deliciosa Unas galletitas saladas También puede hacer Sándwiches en pan integral Recuerde cuando compre pan Que sea pan integral Multigrano Ya no se permita comer pan blanco Porque son demasiados almidones Y hay que comer mucha fibra Para que el intestino Se mueva bien Le vuelvo a recordar Familia Los buenos hábitos Y las buenas costumbres Comienzan en casa La palabra comunica El ejemplo arrastra Predique con el ejemplo Ya que sus hijos Comiencen a comer Mucha fruta Y muchas verduras Por eso usted Cada que vaya al supermercado Compre muchas frutas Compre muchas verduras Que ese frutero Que teníamos anteriormente En casa Vuelva a existir Familia Y fruta de temporada ¿Cuál es la fruta de temporada? La fruta más económica Que usted encuentre Es lo que la naturaleza Nos está dando Bueno pues nos vamos a despedir De una forma diferente Porque queremos Gracias por ver el video